Dos, wey. Muy bien. Necio. Ok. Dale. Vivo Sumaki, finalmente. Ya están los cuatro episodios, todos disponibles. Necio, voy a empezar, voy a empezar diciéndote y reconociéndote que eres top tier, wey. ¿Por qué? Eres súper top tier y me alegra ver que piensas por ti mismo y que eres una persona inteligente porque tienes completamente la razón de lo que dijiste después de haber visto el episodio dos. La serie es una caída considerable. Después del primer episodio tiene una caída considerable. Sí, se nota, es evidente. Pero a huevo, completamente, tal cual como tú dijiste, la gente le está exagerando. Lo volvieron un meme de internet y está completamente desproporcionada la reacción negativa del internet en comparación de qué tan malas son realmente la, qué tan mala realmente la animación después del primer episodio. El internet realmente se mamó y está en un tipo de, o estuvo, no sé si todavía, pero definitivamente sí entró en un estado de estamos odiando por convivir y tú fuiste la única persona que escuché que lo reconoció. No supe qué opinar porque yo todavía no veía el episodio dos y después de verlo te doy la razón completamente, wey. Tú estabas bien, los demás estaban mal. Porque antes de empezar a hablar del resto de la serie, queriendo enfocarme ahorita nada más en cuanto a la animación, quiero decir esto. Sí, como dijimos, como tú dijiste principalmente porque tú sí viste el episodio, hay una caída fuerte a comparación del primer episodio. Hay que tomar en cuenta también que el primer episodio se veía como una película, era un 10 de 10 en cuanto a su animación. Y aquí sí hay una caída fuerte. Pero, por una parte, esos momentos realmente malos son muy pocos. Son muy pocos esos momentos realmente malos. En su mayor parte mantiene un nivel estable de animación y en algunos momentos la animación es incluso estupenda. En pocos momentos la animación es estupenda, pero en su mayor parte es suficientemente decente. Y esos puntos realmente malos, esos como los que anda compartiendo la gente en YouTube, son muy pocos. Igual en el último capítulo hay uno infame, que es la caída del protagonista al espiral. Y está espantoso, güey, pero es como, yo veo mucha gente que solo retuitea ese clip, pero siento que no vieron el capítulo. Exacto, porque como que, investiga un poco, al parecer sí hubo dos estudios, güey. Hubo dos estudios que se encargaron de la animación, el estudio Fugaku y el estudio Akatsuki. Akatsuki, ¿no? Pero si tú ves, el storyboard lo hizo la misma persona de los cuatro episodios. Sin embargo, el director del primer episodio es Hiroshi Nagahama, que es el mismo que hizo el storyboard. El segundo episodio, el director es Yuji Moriyama, y luego también hizo el episodio 3, y el episodio 4 no hay crédito. Entonces, claramente hubo un problema durante la producción. Algo sucedió durante la producción de Uzumaki, donde no me sorprendería si hubo hasta peleas dentro del staff mismo. ¿Hay en vivo que pone a Hiroshi Nagahama como el director del 4? Pues te digo, aquí en el episodio no decía. En los créditos del episodio no decía, güey. Sí, pues me imagino ahí, no sé quién echar la bola, güey. Como que yo digo que medio se pelearon entre los estudios, tuvo que ver con el coronavirus, y eso debió haber lastimado la logística. En el aspecto técnico, regresando en cuanto a la animación, esto es lo que yo noté. Voy a sacar mis credenciales para mostrar mi autoridad. Esto es lo que yo noté. Lo que noté fue que hay menos uso del 3D para hacer la rotoscopía. Al igual que el primer episodio, hace un uso muy intenso de rotoscopía, pero no tanto de modelos en 3D como lo hicieron en el primer episodio. Es que el primero está muy bonito, güey. Sí, el primero está perfecto, güey. Pero en el segundo episodio, el primero es el segundo también. El segundo episodio, tercero y cuarto, hay escenas donde te puedes dar cuenta donde simplemente el animador dijo, ah, eche de su madre, y lo voy a hacer sin rotoscopía de 3D para nada. Y en algunos casos se ve muy bien, pero en otros casos no se ve tan bien. Para mí este es simplemente un caso donde claramente algunos animadores supieron trabajarle mejor con la rotoscopía que otros. Algunos tenían más experiencia que otros y por eso te da un resultado mixto. Porque es verdad, hay unas escenas, güey. Hay una donde están dentro del faro y se están cayendo del faro justo después de que el niño es quemado. Se ve tan mal, se ve tan, tan mal. Y dices, aquí el mayor problema, porque la gente percibe, la gente que no sabe animación, no puede detectar exactamente qué es lo que les molesta. Saben que algo les molesta, pero no pueden describirlo porque no tienen la experiencia para hacerlo. Y esto es lo que creo que les molesta. Hay un brinco entre calidad y baja de calidad, y calidad de calidad, perdón, que sucede de forma súbita constantemente. Eso es lo que a la gente le molesta. Y te digo, a veces, la mayor parte del tiempo se mantiene decente la animación, y algunas partes está incluso bien cabrona. Pero cuando cae, cae fuerte. Exacto, cuando cae, cae fuerte. Y ahí, es como cuando lees los comentarios en YouTube, y tus comentarios, ¿no? Te puedes describir 50 cosas buenas, pero alguien te escribe algo negativo y te arruina todo. Eso es lo que pasa aquí con los episodios 2, 3 y 4 de Uzumaki. A pesar de que la mayor parte es decente, y realmente lo es, esos momentos que caen se quedan fuerte contigo, y te dañan la experiencia completa. Y me estaba dando cuenta, porque yo también ya estaba pasando demasiado tiempo analizando escena tras escena. Estaba haciendo como una mini reseña de cada escena, de cada episodio. No lo estaba disfrutando, porque me puse en plan crítico de análisis de animación. Y pues en parte, por el motivo del que lo estaba haciendo, es porque pues íbamos a hablar de esto, ¿no? Entonces, medio me terminó la serie. Y también, ya tú ya sabes de qué va, ya sabes que hemos ido a acabar. O sea, que existía la posibilidad de que cambiaran cosas, y creo yo que era una oportunidad buenísima ver quitado elementos que a lo mejor no resonaban bien, güey. Arreglaron un poquito lo de Kirie siendo... Pero, pero, quiero continuar con la animación, güey. Sí, sí, dale, dale, dale. No quiero quitarte el... así que lo que llevas. Todo el drama, todo el drama que ahorita la gente tiene no es por el guión ni por la animación. Perdón, no es por el guión ni por la dirección y eso. La gente está enfocando la animación y yo creo que es una percepción distorsionada la que tienen que se debe a esos brincos de calidad que varían tanto. Pero, partes buenas. La animación casi siempre es súper fluida. Incluso cuando no se ve particularmente bien e incluso cuando es mala, siempre es fluida. Este no es un caso de, ah, mira, solo mueven las bocas. No, no. O sea, si hay escenas donde solo mueven las bocas, como en todo, como en absolutamente todo. Ni siquiera anime. O sea, hay momentos donde por la dirección lo único que van a hacer será mover los ojos y las bocas. Y ese anime también hace eso. Que se ven dos personajes que se mueven y uno no. Uno está inmóvil ahí totalmente. NG. Pero sigue teniendo producción, sigue teniendo una producción, de hecho, más alta que el episodio promedio de anime que vas a ver en cualquier parte. El problema es justo que no todos los animadores tenían el mismo nivel de experiencia, el mismo nivel de habilidad. Y por eso incluso cuando animan con mucha, mucha fluidez y requiere mucho trabajo eso también, es esfuerzo, es tiempo y es dinero, a veces se ve muy mal. Hay una escena donde el chico caracol, sus padres van a verlo ahí y cuando lo están viendo vemos a los padres de perfil y sus cabezas están bien mal animadas y se ven tal cual como twins, como animación en flash, pues. Y pues no es animación en flash esto, ¿no? Entonces, es solo por un momento, pero me pareció bastante obvio que nada más estaban como jalando los elementos que componen la imagen, tipo twins. Y a eso te das cuenta que tuvo problemas durante la producción que generaron este tipo de choque de dirección donde pusieron a hacer a personas cosas que tal vez no les correspondía, no tenían tal vez animadores suficientemente veteranos o se estaban peleando o como ya establecimos, como fue el COVID. Ese es el verdadero problema técnico de Uzumaki. Es que hay un brinco que baja de súper alto a súper bajo y no es constante. Y eso es lo que le está molestando a la gente, que no hay una constancia de calidad. Pero siempre la animación es súper fluida. Siempre. Eso sí quiero dejar claro. Sí, se quedaron con esos momentos, con los tweets, pues. Con estos momentos que se compartieron, como la que te dije de la caída, que es el pinche del PNG que está cayendo nomás. La corridita del segundo capítulo. Y se fueron sobre esas líneas y ya no vieron lo demás, güey. Yo siento que ya no vieron lo demás. Les valió. O ponle que sí lo ves. Pero ya lo estás viendo con un ojo hipercrítico donde ya no estás... Lo estás juzgando más severamente de lo que lo juzgarías a otro anime porque ya lo tienes metido en la cabeza. Y el primero estaba muy bueno. Sí, porque el primero fue tan bueno que ver inmediatamente el segundo es como ¡Ay, güey! ¿Qué pasó aquí? Y lo estás viendo peor de lo que es. Siete de diez no es vagabundo. Sí, porque definitivamente, como lo dije aquel día, yo he visto mierda, güey. He visto basura animada. Sí, o sea... Y no está ni siquiera cerca de eso. Tú dijiste que hay gente comparándolo con Berserk. Berserk, güey. No, nunca es como Berserk. Nunca es como Berserk. Yo no vi Berserk, pero vi Cyborg 009. Que se anda pegando un tiro. No, durísimo por discutirle a Berserk con el cochinero, güey. Y esta cosa es... La animación de Uzumaki es mil veces mejor que Cyborg 009. Ponle que los peores momentos de Uzumaki son peores que los peores momentos de Cyborg 009. Pero no de Berserk. Pero Uzumaki igual tiene muchos momentos que se ven perfectamente bien y otros que se ven incluso increíbles. Y estoy hablando de los episodios 2, 3 y 4. No nada más del primero. Si tiene estupendos momentos de animación, solo no son consistentes y eso sí choca. Así que no quiero aplaudirle, pero sí la gente ha exagerado y lo han vuelto... Sí, son muy incendiarios, siento. O sea, yo estoy de acuerdo en que no es perfecto definitivamente el resultado final, ¿no? Sí hay mucho pedo. Y si es hasta cierto punto... Es chocante. Es chocante. Es hasta chocante. Sí, pero sí, de plano, satanizaron bien, cabrón, todo este pedo. Sí, pero no es Berserk y está hecho con mucho trabajo de todas formas. O sea, ponle que a los animadores a algunos les faltó tiempo o les faltó experiencia, pero se esforzaron porque son un chingo de cuadros por segundo de animación. Incluso cuando se ve mal. Entonces eso ya es en cuanto a lo técnico, ya. Y te digo, estoy muy orgulloso de ti, porque cuando tú llegaste con tu opinión, no a todo el mundo le gustó hace un par de semanas. Se me han echado encima durante semanas. Yo no te puedo defender ni nada porque no lo había visto, pero después de verlo, tú tenías toda la razón, güey. La gente sí se... Sí, sí, sí. Por las emociones más que por la realidad. Yo también pienso que a lo mejor yo también exageré. No exageré. No, no, no. No es la palabra que estoy buscando. A lo mejor yo también fui muy duro con la gente al decirles que no la vieron por estar viendo el teléfono, güey. Y que realmente no prestaron atención en el capítulo. A lo mejor ahí sí me salí un poquito, me salí, pero... Pero ponle que sí la vieron a algunos y tal vez simplemente se les cayó, ¿no? Porque estaban... Las subieron la expectativa muy cabrón y para muchos yo entiendo que es decepcionante porque ellos estaban buscando la obra definitiva animada de Junjiito. Que para allá iba. Sí lo estaba logrando. La tenía fácil. El primer episodio para allá iba así y luego cayó mediocremente en efecto. Pero no es... No es Berserk, no es Cyborg 009, no chingue. Es que eso es como... Como hacer un juicio muy falso y la gente... Hay muchas personas que ni siquiera la han visto, güey. Que dicen, bueno, no he contratado a Max. Ajá, y solo vieron los tweets y se quedan con la opinión de estas personas, ¿no? No, y luego también va a haber gente que dijo, es porque es progre o algo así. Sí, que al rato si quieres platicamos de un fenómeno de ese... Ah, es que eso va a estar bien woke. Es que hay gente que para todo es... Ah, es que eso está bien woke. Tú lo has explicado a lo largo de los últimos capítulos de que hay gente que ya... Como que ya no entiende cómo funciona ese pedo o qué es lo que realmente es woke. Y ya nomás miran una mona de pelo de colores, güey, aunque sea una mona china y dicen, no, es que ese pedo ya es woke. Sí. Míralo. Termina de ver... O sea, míralo para que lo juzgues de perdida, ¿no? Si es... No lo voy a ver porque ese pedo es woke. ¿Quién te dijo? Ni siquiera ha salido, pero bueno, es parte del pedo. Sí. El Ghost of Tsushima 2 es woke, güey. ¿Y todavía no sale? Bueno. No, porque la actriz dijo algo en Twitter. Oh, ya. La actriz, güey, o sea, ¿qué más da? No es la escritora, pero bueno. No es la escritora, no es lo que hicieron el juego, güey. Exacto. Es el pedo ahorita. Mucha gente se pierde de ciertas historias simplemente porque ya todo le vas a poner el estigma ese, ¿no? Que vamos a lo mismo, no vamos a decir, oh, no, pues es que no hay cosas, que ya no hay. Sí, sí hay, ponle. Pero no todo es como ya lo quieren ver. Es como ya se le controla el filtro woke, ¿no? Ya la gente todo lo ve woke y ya no le quiere dar chance a nada y ya lo ven, ya lo vende más de lo que debería ser. Ya hay gente que piensa que lo vegano es woke, que el calentamiento climático es woke, que pues bueno. Mira, Necio, dime. Ya hablamos de lo técnico. Ahora, haciendo a un lado lo técnico que ya mencionamos y ya hay que dejar de mencionarlo porque ya estuve un rato, sobre la serie misma. ¿Qué opinaste? Mira, creo que sí transmite la idea de Uzumaki. No lo hace como la gallardía ni con la calidad que hubiéramos esperado, ¿no? Pero creo que hace un buen ejercicio ok de mostrarte la historia tal cual. Hay detalles que me brincan un chingo y seguramente a ti también te brincaron. Yo desde un principio, desde que leí el manga dándote el ejemplo, la pandilla mariposa es algo que yo siento no debieron poner. Porque está muy estúpido en el manga. Porque es estúpido, como Junjiito es estúpido. Sí, Junjiito es muy estúpido. Cuando la gente piensa que Junjiito es como... Es como súper serio. Sí, pero no, las historias de Junjiito caen a niveles de ridiculez de Yoyo constantemente. Y ya me lo imagino escribiendo y en este riéndose. Dibujaban pinches güeyes volando en huracanes, ¿no? Y eso, si estabas teniendo este problema de presupuesto, güey, y ni ibas a poder lograr que eso se viera bien, ni en el manga se ve bien eso, güey. Se ve estúpido, güey. Entonces decidieron dejarlo, güey. Y no aporta una chingada. Puedes te haber dejado los tornados, si quieres, güey. O sea, los tornados, yo se pudo haber estado, pero no era necesario la pandilla, una mariposa, güey. Estoy de acuerdo contigo en que hay cosas que debían haber quitado, sobre todo porque solo eran cuatro episodios, pero creo que el, a mí no me gustó, güey, a mí no me gustó la adaptación y el motivo por el que no me gustó es porque se siente demasiado apresurada, quisieron meter todo en cuatro episodios de media hora, no era simplemente tiempo suficiente, creo que el episodio dos y tres son los que más lo sufren, sobre todo el episodio dos. El episodio dos usen tantas cosas y... Siente pesado de tanto que le meten al dos. Corre, el dos. Sí, corre. El primer episodio le quise dar un poco del beneficio de la duda porque era el primer episodio y cuando hablamos de él mencioné que había como ciertos ritmos, o sea, en lugar de contarte una historia, un capítulo, otra historia, otro capítulo, mezclaron todo porque al final del día así se supone que están pasando las cosas, todas están pasando al mismo tiempo, pero en el manga te lo muestran individualmente por capítulos para darle una mayor cohesión. Muchas gracias, Spartan por los 69 meses, se aprecia muchísimo, muy, muy amable. Hace mucho que no te vemos, que bueno volverte a ver aquí a Spartan. Pero sí, le quise dar una oportunidad, pero después de seguir viendo la serie no funciona lo de mezclar los temas por episodios, güey, porque hay muchas cosas que no tienen sentido en Uzumaki y el final de cada episodio te permite a ti como imaginarte que afinaron los temas entre el último episodio y el principio del siguiente. Ejemplo, en el capítulo del manga donde Kirie va al hospital y se encuentra su prima, sucede todo lo de la prima, y al final queda todo mórbido y perturbador. Se acaba el capítulo en el manga y después ya Kirie en el siguiente capítulo está con su familia comiendo. ¿Qué pasó con la prima? Bueno, se queda tu imaginación. Tal vez lo habló con la familia, tal vez llamaron a la policía, quién sabe, pero se queda tu imaginación. En cambio, aquí en esta serie, como están metiendo todo, mezclándolo, pasas de lo de la prima a lo de la familia, pero inmediatamente, sin que haya ese fundido en negro y un inicio de una nueva historia. Y como no está esa transición de tiempo donde te puedes imaginar qué cosas sucedieron, entonces la historia pierde su sentido, porque ahora la manera en la que la gente está actuando a estas cosas sobrenaturales ya no tiene realmente un sentido. Antes podrías decir, oh, es que han pasado varios días y nadie ha visto nada raro en varios días, entonces están como tratando de, como están como en negación, pero si metes todo en una sola historia donde está sucediendo todo el mismo tiempo y a las carreras, ese tiempo de negación entre un evento y el siguiente ya no, es un tiempo de descansar básicamente y ya no está ese tiempo de descansar. No sé si me estoy dando a entender. No, sí te entiendo, el problema es que así como lo dice el chat, pudieron ver quitado tanto, ver prescindido de tanto que no era necesario y ver contado la extrema sólida. Cuando nosotros leímos el manga tú y yo estuvimos de acuerdo que la historia más extra de todas fue todo lo de los mosquitos. Güey, es que esa madre y creo que lo que te dije fue lo de que no, pues el taladro es una espiral, ¿no? O sea, a lo mejor por ahí David en el mame, pero no, güey, se siente, o sea, como una historia aparte hubiera sido tal vez algo curada, ¿no? Pero se siente como de más incluso en la historia misma, en el manga mismo de más porque ¿qué hay después de eso? ¿Qué pasó con las embarazadas? ¿Qué pasó con el hospital? ¿Sabe? Y cuando tienes ese tiempo entre capítulo 1 y capítulo 2 puedes imaginarte lo que quieras, pero cuando todo está sucediendo a la vez simplemente nada tiene sentido. Y cuando estás hilando todas las historias al mismo tiempo también. Creo que lo pudieron haber hecho como lo de los cuentos de Yu and Jito donde era mitad episodio y mitad episodio y que así fuera, ¿no? Una mitad y luego otra mitad y que son mini episodios pero todos dentro de la misma trama de Uzumaki. Creo que eso habría funcionado mejor. Tal vez lo que pasó y habrían quitado algunos. A lo mejor como les salió bien en el primer capítulo hilar todo y que llevarlo todo de la mano todas las historias llevándolas de la mano estaba funcionando y como está este detalle de producción que seguimos sin saber qué pasó ahí que ocurrió en esa pelea o en ese drama ya no pudieron llevar la secuencia igual y lo intentaron y pues no les salió bien o sea ya no pudieron con el paquete y se nota un chingo sí o sea sí 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 igual creo que no les habría funcionado bien si hubieran tenido el mismo orden que en el primer episodio creo que aún así se habría visto dañado a la larga pero o al menos habría tenido mejor animación o no sé hubieras contado la mitad de Uzumaki en con el presupuesto del primer capítulo y verlo dejado para luego en dos años tres años te cuento lo que falta ¿no? sí habría sido mira yo no sé siento que por lo menos el final en el manga se siente de un modo y aquí medio que lo sientes pero no no me transmitió lo mismo no sé si porque ya sabía lo que iba a pasar pero el tono está raro no es el tono es la dirección es muy rápido todo está pasando muy rápido y el cuarto episodio es como el que el cuarto episodio del anime es como que después del primero me pareció el mejor fue como donde se toma las cosas un poco más lento pero sigue siendo rápido honestamente Uzumaki debió haber sido una serie de unos 12 episodios ponle que mínimo 8 pero 8 pero hubieras quitado algunas cosas como los mosquitos ¿no? y es el tipo de por el tipo de de historia que es debieron haber entrado como a más detalles de cosas que el manga no entra a detalle y no digo necesariamente a detalle en cuanto a que te expliquen más digo más como en la película de Look Back donde medio alargan los momentos para que los sientas mejor porque es un tomo que hicieron con la película de Look Back y lo volvieron una película de poco más de una hora pero solo es un tomo entonces hay momentos de apreciación de silencios que te permiten como empaparte de la atmósfera si hubieran hecho eso con Uzumaki en unos 8 episodios habrías podido disfrutar más ese tono spooky si te hubiera dejado esos momentos para empaparte del momento momento para empaparte de la atmósfera y y habría funcionado bien eh pero como todo está sucediendo en las carreras el tono el tono choca un poco la historia se siente más estúpida de lo que es realmente que si es muy estúpida y tiene sus momentos mejores que otros todo lo de la ciudad subterránea está muy cool en el manga está muy cool aquí hasta cierto punto pero en efecto lo de la pandilla de la pandilla de la mariposa de esta madre está bien estúpida en el manga y aquí se siente igual de estúpido yo diría que igual pero lo pudieron haber mejorado y en lugar de o por lo menos haberlo ignorado o si no lo iban a ignorar al menos con una dirección buena no a las carreras yo siento que si hubieran prescindido de ese momento tal vez el último capítulo hubiera tenido más chance porque esos son cinco minutos porque a lo mejor es eso cinco o siete minutos que duran esos güeyes ahí dando baltas y está bien estúpido todo bien pendejo que igual insisto está bien difícil de traducir eso en una serie o sea de plasmarlo así bien complicado para que se los lleve la pinche el gripe para que se los lleven se vayan al hoyo al final de cuentos no los hubieras puesto y ya creo que si no creo que sea tan difícil haberlo hecho no creo que sea tan difícil porque creo que con una dirección similar a la que tuvo la película de Look Back habría salido bien y habría salido muy muy bien el problema fue tienen cuatro episodios les pegó el COVID eso volvió un desastre la logística de la producción y el resultado es una serie que está a las carreras la historia la historia se cuenta a las carreras con un tono que desentona que tiene muy pocos episodios y con una animación que va de estupenda a terrible de una forma inconsistente que es bastante chocante entonces a mí no me gustó y honestamente me decepcionó me gustó mucho el primer episodio pero ya tenía un poco de dudas respecto a a la narrativa que estaban llevando y eso fue antes de que tuvieran los problemas de producción se nota un chingo se nota muchísimo el cambio que opinas de la vez que le quisieron meter un extra muy pequeñísimo pequeñísimo me gustó el extra el final después de créditos porque es su propia cosa no viene el manga fue cuando dije ah sale te deja más claro que hay una maldición ahí que se repite es un ciclo tan curada eso y que como que se va a repetir la historia lo habían establecido en el manga en el manga y narración del narrador omnisciente o no lo hay no si hay es que a veces es Kirie a veces es es Kirie narrando es Kirie narrando tienes razón en el manga cosas así habrían servido yo creo en esta historia y no hay creo que nada más el principio Kirie narra en el principio del primer episodio pero el el resto del anime se habría visto beneficiado con ese tipo de cosas la dirección y la velocidad narrativa son lo peor para mí de esta serie y para mí la ruina entonces honestamente en el manga crees que la si pues le quédense con el manga como todo lo que hace todo lo que es de Junji crees que realmente es cierto esto que soy una malta maldito Junji y nomás no le sale una animación una adaptación animada buena no estoy seguro no sé qué pensar ok si está o sea la gente mucha gente que lo abraza ese argumento ahorita me cuesta un chingo decirles que no o sea puedo decir como no es tan malo o tampoco es que es bueno eso es a lo que voy pues no es que realmente no es bueno lo que hay y está estoy presumiendo mis mis mangas de Uzumaki aquí en yo aquí los tengo también a la vuelta la vez pasada si los saqué ahorita los tengo aquí en mi librero nomás estuvieron bien baratos estuvieron así fue un hit verlos comprado porque seguíamos nosotros de nuestra visión arrogante de no es ser tan bueno como todo el mundo lo leímos y pues estuvo bien a pesar de que tiene sus fallitas y sus sus idioteces como lo hemos dicho en muchas ocasiones pero aún así está top top yunjiito uzumaki sin pedos si vea tristemente la serie esta de netflix de los cuentos de yunjiito cuyo nombre no recuerdo es mejor que uzumaki y no sé los que son muy malos los que son muy malos son muy malos de maniac los que son muy malos son muy malos pero se llamó maniac si de maniac bueno no recuerdo que se llamaba que no te gustó el intro tampoco porque pues no no checamos yo recuerdo que se llamaba algo de de los cuentos o si la la colección de yunjiito algo así maniac es que allá ya había una colección de yunjiito que salió muchos años antes y esa estaba muy fea muy pinche y esta hace un trabajo mejor pero esa como dices hay unos cuentos que son muy malos pero otros que son muy buenos y a diferencia de la de uzumaki en uzumaki todo está mezclado y en el otro están separados por ende tú puedes ver un episodio y quedarte como wow estuvo bien y luego el vez el siguiente y dices verga tú de la chingada pero al menos uno puedes apreciar los que son buenos y en el en la de uzumaki como todo está mezclado y suceden las carreras las partes buenas no las puedes apreciar igual porque porque todo está mezclado por eso yo creo que es mejor la otra pudo haber sido que también se quisieron ir en este plan de es que no va a ser lo suficientemente fiel si no si no le metemos todo pero sacrificaron la oportunidad de ver ofrecido algo decente o sea que no abarcara tanto y que fuera muy decente no pues mira pues fue lo que fue es una tristeza tuvo mala suerte le pegó el covid y mala onda yo no lo recomiendo recomendaría que el primer capítulo si lo recomendaría yo recomendaría que lo vieran en el sentido por una curiosidad pero después de leer el manga porque el manga es mucho y el manga también tiene sus cosas el manga también está repleto de cosas estúpidas que así como tipo Araki en yo-yo pero como obra general es muchísimo mejor que el anime si mira la mona de los pelos va a empezar mira si otra cosa se pudieron haber brincado la de los pelos se pudieron haber brincado lo de los mosquitos le pudieron haber dedicado mucho más tiempo a lo de los novios y los caracoles si porque al final lo de los caracoles si pega si pega para la salida y se hubieran engranado también en esto último de ok no podemos entrar pero porque no podemos entrar y ya no podemos regresarnos ya no nos podemos salir del pueblo se hubieran metido mucho en eso y le hubieran dado poder al argumento el manga explica mejor porque está maldito el pueblo y porque no pueden salir que el anime el anime hace un muy mal trabajo explicando todo eso se siente como que te lo dije pero si no puse atención chingaste a tu madre viendo si no es un maki manga mucho mejor es un flop y yo creo que los cuentos de Junji de Netflix del año pasado fueron mejores yo solo les voy a decir yo solo les voy a decir si mírense el primer capítulo y mírenselo y lean el manga o sea obviamente lean el manga primero y ya se ve en el primer capítulo como dice viste como una curiosidad como ahí está mira bueno y ya se ve en el primer capítulo